En el Centro de Formación Profesional 402, que funcionamos en Antonio Díaz 17, de 14 horas a 21.30, ya tenemos un listado, folletos de unos 42 cursos aproximadamente para el año 2013. ¿Cuáles son los que más demanda tienen? Y en realidad todo lo que tiene que ver con la parte informática, uno de ellos el año que viene va a ser diseño gráfico empleando la computadora, por ejemplo, en el área de cocina, o sea, cocinero, comedor y escolares, todo lo que tiene que ver con el área de administración, serían los más numerosos, ¿no es cierto? Hemos consensuado con el director, perdón, el secretario de Salud Municipal, el doctor Pablo Anaya, por esto que el año que viene nuevamente vamos a tener lo que es mucamas de hospital y estadística de salud, que tiene que ver con el área hospitalaria. Vamos a seguir con cuidado de mayores y adultos, y en reuniones mantenidas con la oficina de empleo, más precisamente con la licenciada Mar de Ierte, todo lo que tiene que ver con la parte de hotelería, que sería mucamas de hotel y conserje de hotel, serían algunos de los cursos nuevos, como también el de peluquería profesional, hay 42 cursos, muchos de los que han funcionado este año, y por ejemplo, mecánicos de automotores, soldadura artística, autocad, auxiliar contable, en fin, son varios, la parte de pastelería, y se agregan varios de esos nuevos, como te había dicho, pero todo depende del interés de la gente, ¿no es cierto? ¿La inscripción está abierta ya? Sí, ya empezó la inscripción, es una escuela gratuita, lo quiero aclarar, el certificado que se da es de la Dirección General de Escuela, se abona nada más que una cooperadora muy módica por mes, las clases empiezan en marzo, o bueno, cuando lo dictamine la Dirección General de Escuela, junto con el secundario, pero ya está abierta la inscripción, desde las 14 a las 21 a 30, en Antonio Díaz, al 17. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!